Muchísimas bendiciones que les habla Noemi Maiso. En esta oportunidad quiero hacer un pronunciamiento con respecto a lo que hemos estado viendo suceder en la Universidad de Asbury, Kentucky. Hay muchas posiciones en este momento ya encontradas al respecto si este es un avivamiento real del espíritu o es solamente el resultado de emociones de hombres y de personas en este lugar, pero no es algo que el espíritu realmente está propiciando. Es decir, hay posiciones encontradas si esto realmente es un despertar, es un avivamiento o definitivamente estamos viendo una ola más de emociones propiciadas por los mismos hombres. Y precisamente quiero traerles este aporte a razón de lo que está sucediendo y del momento importante que estamos viviendo a nivel profético, histórico y bíblico en este tiempo donde el Señor está hablando del gran y último despertar en medio de las naciones y ponernos en la perspectiva correcta y aún traernos a entendimiento para nosotros poder saber si realmente estamos frente a un avivamiento o simplemente no lo estamos. No voy a caer en la controversia donde hay algunos que se están pronunciando y criticando ciertas acciones y ciertas personas que han hecho vida dentro de la dinámica de este avivamiento porque los que ya me conocen pues no es, no me gusta, aparte de que no me gusta hacerlo, no es el estilo con que traigo la palabra del Señor. Yo traigo la palabra del Señor y usted juzgue y pese si realmente lo que estamos viendo delante de nosotros es parte del gran despertar que el Señor está trayendo en las naciones o simplemente es un movimiento más de carácter humano. Y precisamente es allí donde quiero entrar en este momento con todos ustedes. Cuando nosotros vemos a la luz de las escrituras y aún de la historia del evangelio vemos diferentes grandes despertares y grandes avivamientos que esta palabra avivamiento como tal no aparece en las escrituras, sin embargo aparece la palabra avivar, significa que el fuego del Espíritu, que el Espíritu del Señor pueda ser avivado en tu interior para que te conviertas en un testigo de Dios a las naciones. Por eso es que para nosotros poder determinar este gran despertar debemos ver lo que los grandes despertares o los momentos del gran despertar que vemos a nivel de las naciones han traído. Porque tenemos que entender algo importante, el primer gran despertar lo trajo Yeshua, lo trajo Jesucristo con su primera venida. Él era el único que estaba despierto en ese tiempo y él a través de la revelación de sí mismo, de su verdad, de su palabra, trajo el primer gran despertar. Y este es un movimiento único que el Señor trajo, que ha tenido diferentes momentos en medio de la historia de la humanidad y que ha tenido características muy específicas y que han cumplido objetivos muy específicos de parte del Señor dentro de esos grandes momentos. Y aquellos que le hacen seguimientos y aquellos que le hacen seguimientos y aquellos que le hacen seguimiento a la historia de los grandes avivamientos y grandes despertares del mundo se pueden dar cuenta de cómo cada tiempo profético estaba determinado con un propósito específico y por qué ocurrieron estos despertares y por qué estos avivamientos, como lo conocemos, fueron apagados en su momento y por qué no continuaron. Pero no es precisamente a dónde voy a entrar ahora. Hay cosas básicas del cómo nosotros poder reconocer si este movimiento y los movimientos que estamos viendo surgir, que no es sólo en este lugar, realmente están viniendo de parte de Dios. Y lo primero que produce un despertar en nuestras vidas es el reconocimiento. Vamos a ver un reconocimiento de nuestra condición. Vamos a entender que no estamos en la condición que el Espíritu del Señor quiere que estemos. Lo podemos ver a la luz de las Escrituras en el libro de Lucas con la parábola del hijo pródigo. Este es el mayor ejemplo, uno de los mayores ejemplos del despertar cuando el hijo pródigo se dio cuenta que estaba comiendo algarroba de los cerdos. Una de las cosas que sucede en los tiempos proféticos donde se han producido tiempos señalados de este gran movimiento del despertar que Yeshua inició tiene que ver directamente cuando reconocemos que no están, que estamos en una condición lejos del diseño de Dios. No estamos en el diseño de Dios, estamos en una condición pecaminosa, estamos viviendo en iniquidad, no estamos ajustados al diseño de Dios, no estamos en la casa del Padre. Hay una condición dentro de nosotros que debe ser transformada y que debe ser cambiada. ¿Y qué es lo primero que se va a producir? Un reconocimiento. Vamos a reconocer que algo no está bien, que algo no están dando bien en nuestras vidas. Estos grandes movimientos de avivamiento lo primero que hacen es redarguir el corazón y hacernos ver la condición en la que estamos en nuestras vidas, en nuestra identidad, en nuestro propósito, en nuestro destino profético. Hay cosas que no están andando y nos damos cuenta de que nuestra condición no es lo que dicen las Escrituras que deberíamos ser. Y lo segundo que sucede en este sentido, al darnos cuenta, como lo hizo el hijo pródigo, yo estoy en una condición que no es la condición que tenía en casa de mi padre, estoy comiendo algarroba de los cerdos, me doy cuenta que este no es mi lugar, que esta no es la condición que Dios quiere que yo tenga. Entonces lo segundo que se produce es un quebrantamiento y esta palabra quebrantamiento es una palabra que te habla de ser fragmentados. Es lo mismo que sucede en Jeremías 18 cuando entramos al taller del maestro. Se produce un quebrantamiento. ¿Por qué? Porque la vasija es tomada y es vuelta a ser barro para ser vuelta a ser. Un poquito de trabalengua allí. Entonces, en este sentido, viene primero un reconocimiento y luego viene un quebrantamiento que nos hace entender que es hora de volver a casa. Viene un reconocimiento, viene un quebrantamiento que es un estado de humillación profunda donde no solamente reconozco que no estoy bien, sino que humillo mi corazón para entrar en un proceso de qué? De transformación. No, lo tercero que se debe producir en un avivamiento es una transformación, no un cambio. Porque los cambios son reversibles. Tú puedes cambiar una pared de color y después las puedes poner nuevamente el color que tenía anteriormente y nadie se va a dar cuenta si lo sabes hacer. Pero cuando algo es transformado, como la oruga, cuando es mariposa, nunca más puede ser oruga. Y cómo nosotros podemos saber si realmente se está produciendo un avivamiento o un despertar, que es lo que realmente aparece en las Escrituras, despiértate tú que duermes y te alumbrará Yeshua, te alumbrará Cristo. Es cuando se produce un proceso transformacional desde el interior. Nosotros reconocemos, humillamos nuestras vidas para entrar en ese proceso transformacional y el proceso transformacional ocurre. Fíjense que las Escrituras dicen que el hijo pródigo que hizo volvió en sí. ¿Cuál fue el proceso transformacional? Él no se quedó en el estado en el que estaba, ni se quedó lamentándose de su condición, sino que dijo yo voy a regresar a la casa de mi padre. A nivel espiritual, esto significa yo voy a volver al diseño, yo voy a volver a la voluntad del Señor, yo voy a producir esa transición donde salgo de este lugar de quebrantamiento y de pecado, a donde salgo, a donde regreso, perdón, a la casa del padre, así sea como trabajador, lo decía el hijo pródigo. Y cuando el hijo pródigo regresó, que eso es una parábola que habla de los hijos retornando a casa, retornando a los brazos del Señor, entonces fue recibido y fue puesto anillo en su dedo y se produjo una transformación profunda en medio de su vida. ¿Qué es lo cuarto que produce? Un despertar. Un despertar o un avivamiento no solamente nos lleva a reconocimiento, a humillación y quebrantamiento, a transformación, sino que nos activa como testigos del Señor de Yeshua en medio de este planeta. Es decir, no solamente yo me quedo con este proceso de transformación, vivo mi proceso con el Señor y hasta ahí llegó. El verdadero avivamiento se multiplica. Comienza la multitud a venir. Comienza, si empezaron tres o cuatro, terminan siendo miles, porque el avivamiento hace que otros hijos regresen a casa. Te conviertes en ese instrumento del despertar. Como dice Hechos 1.8, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán, ¿qué? Testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pedro tuvo un despertar. Y ese despertar que tuvo Pedro en su vida, le llevó a poder vivir un proceso transformacional que no solamente lo dejó siendo un nuevo hombre, sino que lo activó como testigo en medio de las naciones. Ahora, fíjense lo importante. ¿Qué produce la transformación en nuestras vidas? ¿Y qué nos lleva a ser testigos realmente del Señor? La revelación de su verdad. Por eso es que los grandes avivamientos no solamente consisten en cantar y alabar al Señor. Yo como salmista sé lo que genera, que como la alabanza, la exaltación, y utilizar la música como instrumento de adoración, puede generar una atmósfera propicia para el despertar que el Espíritu quiere generar. Pero eso no se puede quedar allí. El despertar realmente se produce cuando nosotros tenemos revelación de la verdad, cuando somos confrontados a la palabra del Señor. Y esta palabra penetró como espada de doble filo en nuestro interior y nos hizo ver nuestra condición. ¿Para qué? Para ser transformado, para salir de una mente entenebrecida, para salir de la vanidad de la mente, para salir de las impurezas de nuestras acciones, para producir ese proceso transformacional y activarnos como poderosos instrumentos de Dios que proclamemos el Evangelio del Reino en medio de la Tierra. Así que, les dejo este aporte. ¿Por qué? Para nosotros poder determinar si realmente lo que está sucediendo en ese lugar, tenemos que dejar que los días pasen. Todo avivamiento, todo avivamiento, todo despertar siempre va a tener un propósito y va a producir un resultado. Si vemos que esto simplemente fue un evento aislado, donde no tuvo ninguna repercusión, ni ningún impacto, no se ve el fruto evidente, simplemente fue un movimiento más. Quizá el Espíritu generó algo allí hermoso, precioso, maravilloso, que duró varios días, pero no se puede hablar que es un despertar genuino. Ahora, si esto continúa y seguimos viendo vidas transformadas, se habla de la palabra del Señor, se presenta la palabra de Dios, comenzamos a ver cumplimiento de la palabra de Dios, la vida de esas personas, comenzamos a ver cómo personas son transformadas, cómo comienza el propósito de ese despertar a ver hacerse evidente, entonces podemos decir que ese despertar es de Dios. Así que no seamos ligeros para juzgar, ni señalar, ni decir que esto no es de Dios. Yo particularmente creo en el Espíritu del Señor, que tenemos que tener el discernimiento correcto y no ser ligeros para juzgar según nuestras opiniones, ni nuestros pensamientos, ni los que por otros, ni por lo que dicen otros en las redes sociales basados en chisme y en cosas que piensan que están sucediendo por cosas que sucedieron, porque déjenme decirle que en todo avivamiento siempre van a aparecer cosas que no van a ser muy correctas, va a tratar el enemigo de meter su mano, van a tratar los hombres de meter su mano, pero no significa que el Señor no inició ese avivamiento. Quiero que te quede esto claro, porque veamos que de repente suceden errores en la dinámica de ese despertar o cosas que no están alineadas a la voluntad del Señor. No es que la aplaudamos, pero no podemos decir que eso no fue iniciado por el Espíritu del Señor. Queda de parte de Dios poder seguir dando evidencia de que este movimiento que ha iniciado en Kentucky realmente viene del Espíritu del Señor. Lo que sí te puedo decir es lo que el Espíritu del Señor está hablando, y es que ha iniciado un tiempo de despertar sin precedentes en la historia del Evangelio. El Señor lo ha venido anunciando, lo hemos venido anunciando como Ministerio Redil, que es el ministerio al cual pertenezco. El Señor ha venido diciendo que a partir de este 2023, así como veremos aumentar el caos en las naciones y el estremecimiento de la tierra, aún física, veremos una explosión de despertar, despertar de avivamiento en medio de las naciones, que no solamente estará basada en el movimiento de los dones, que no solamente estará basada en el movimiento del poder del Espíritu, sino que estará basada en la revelación de su verdad, de su palabra, de su reino, de su obra, de su pacto, del sacrificio que hizo Yeshua en medio de este planeta. Espero que este video haya sido de mucha bendición y te haya ayudado a aclarar el panorama para convertirte realmente en ese instrumento del despertar que Dios quiere hacer para ti, pero también para poder tener discernimiento, porque parte de lo que el Señor decía es que van a suceder no solamente estas explosiones de avivamiento que va a ser propiciada por el Espíritu, sino que vendrán explosiones engañosas que van a ser propiciadas por el hombre y por el mismo enemigo y que muchos caerán en ellas creyendo que estamos frente a un avivamiento. Nos dice el Señor, ten tus ojos bien abiertos, sea percibido, no seas ligero para juzgar, pero párate firme, prueba, examina y juzga cada cosa que está delante de ti porque tenemos la autoridad escritural para poder hacerlo. Si este video ha sido de mucha bendición, si este mensaje ha sido de bendición, te pido por favor que lo compartas con otro y que seas una voz que multiplica lo que Dios nos está hablando para llevarnos a entendimiento. Muchas bendiciones.